La situación es en un estado de supervivencia, no solo porque venimos atravesando una situación sanitaria mundial, hacia eso le sumamos que en marzo de 2020 ya entrábamos en lo que es comercio y servicio y en lo que es el consumo minorista con 20 meses anterior de bajas en venta, muchísimas pymes ya entraron en esta pandemia y ejerciendo cuarentena con una debilidad bastante grande y en muchos casos fue un tiro de gracia para muchas de ellas y lamentablemente cerraron sus puertas, otras lograron reconvertirse, mutarse en otro rubro, así que en este renacer que se va generando, si bien el factor fundamental hoy por hoy de la macroeconomía es la inflación que no está pudiéndose controlar en su totalidad todavía, igual el consumo ha repuntado un poco, con relación por supuesto al año pasado, que es un año muy quieto, pero con relación al año 2019 nos vamos acercando a emparejarlo, ya hace varios meses que venimos con 3, 4 puntos, vamos bajando, digamos, para darte una idea, en junio el interanual, lo que fue de ventas minoristas, junio 2019 con junio 2021, solamente teníamos un 14% de diferencia, mucho menos que del 2019, ¿no es cierto?, y en julio ya teníamos, en este último informe que se hizo en julio, las bajas fueron del 10,5, por lo que hay unos 4 puntos que han mejorado, esperemos que este mes de agosto se mejore alguno más, para ver si a fin de año podemos llegar a, por lo menos, empatar a lo que fue el 2019, que tampoco fue un año glorioso, pero por lo menos para tener una certeza de que, a comparación de año prepandémico, por lo menos estaríamos a la misma altura de unidades vendidas. ¿Y ese repunte a qué se debe? Se debe a muchas cosas, en muchos casos, algo contraído que se tenía, al estar la gente más vacunada en el país, se movilizó bastante en el mes de julio también, eso hizo que haya movilidad, y también las restricciones en la gran mayoría del país, son casi, son muy leves, y va generando otro ambiente de ventas, y genera también este movimiento justamente que hacen a que los números vayan lentamente, pero vayan mejorando.